25 de julio de 1992. Hoy será uno de los días más importantes para la ciudad de Barcelona. Tenemos nuevo entrenador, Dragan Matutinovic. Ha decidido traer a nuevos jugadores de Madrid. Solo me quedaré con diez de vosotros. Esto no es solo en los Juegos Olímpicos. Es una prueba de fuego para todos. ¿Es fuerte? Bienvenido, Pedro. He visto algún partido tuyo en la Liga Italiana y no juega nada mal. Soy el capitán de la selección desde los 15 años. No es un payaso. ¿Se arrepiente de haber juntado a la vieja guardia catalana con la nueva ola madrileña? ¿Compartiréis de orbitorio? ¿Qué? ¿Qué duermo yo? ¿Por qué? Soy el capitán y se va a hacer lo que yo diga. ¡Me estoy ahogando! Tienes que aceptar que tienes un problema. ¿Tú crees que me gusta como soy? Parece que no te diviertes jugando. Esto no va a divertirse. Va a jugar para ganar. ¿Os habéis ganado el derecho a estar aquí? No iráis nadie. Y ahora os respetan porque sois un equipo. ¡Vamos a divertirnos! ¡Claro que sí! Y es por momentos como este que el deporte no es tan solo deporte. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.